Hola, soy Eloisa Faltoni, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a ver cómo preparar estos palitos crujientes de tofu. Empezamos sacando del congelador un bloque de tofu que habremos congelado la noche anterior. Colocamos nuestro tofu sobre un plato y dejamos que se descongele unas horas. Cuando el tofu se haya descongelado, veremos que habrá perdido bastante agua y tendrá una textura un poco más esponjosa de lo habitual. Vamos a exprimir bien el tofu para sacarle más agua posible. Más agua saquemos del tofu, más crujientes serán nuestros palitos. Ahora cortaremos nuestro bloque de tofu para crear unos palitos. Los palitos pueden ser de la dimensión que queráis, aunque yo recomiendo que no sean muy grandes. Lo ideal sería que tuvieran más o menos un centímetro por lado. De esta forma será más fácil que queden crujientes. Preparamos ahora un plato con una hoja de papel de cocina encima y le ponemos los palitos. Espolvoreamos con un poco de sal y cubrimos. Con las manos hacemos una ligera presión sobre los palitos para que suelten más agua. Ahora preparamos los condimentos. Yo he hecho uno con ajo en polvo y un pimiento picante originario de chile y otro con cúrcuma, jengibre y un poco de curry. Pero puedes elegir las especias que te gusten más. Disponemos los palitos sobre una bandeja de horno forrada con papel de horno. He dividido mis palitos en tres grupos para poder alinear cada grupo con sabores diferentes. El primer grupo lo he alineado con tomillo y pimienta y los otros dos con los condimentos que hemos preparado previamente. Es importante esparcir bien los condimentos por toda la superficie de los palitos. De esta forma quedarán mucho más sabrosos. Recuerda que estas combinaciones de especias son solo una sugerencia y que puedes utilizar las especias que más te gusten para condimentar tus palitos. Ahora horneamos nuestros palitos en el horno precalentado a 180 grados. Tras unos 10 o 15 minutos, los sacamos para darle la vuelta a cada uno de los palitos. Volvemos a hornear los palitos durante unos 10 o 15 minutos más. Nuestros palitos de tofu están listos y súper crujientes. Déjalos enfriar por completo y después sírvelos como un aperitivo original o como un snack súper saludable y proteico. Espero que esta receta te haya gustado. Si es así, dale like al vídeo y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.